Estas ahí... ¿Y me estás mirando? Según los forenses, no hay duda de que Sara se quitó la vida anoche. Lo siento, Julia. Según me han informado, sufría de una enfermedad degenerativa. Una pérdida progresiva de la visión. Como mi mujer. ¿Y si no estaba sola? ¿Y si estaba con alguien? Julia, sabes que no te conviene angustiarte. Mi hermana vino aquí con un hombre, ¿no? El hombre invisible. Un vacío. Una ausencia. ¿Cómo quiere que encontremos a un hombre al que nadie parece haber visto? Ni siquiera usted. ¿Sabes que hay alguien que vigila todos nuestros movimientos? Julia. Por Dios. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!